Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este reporte especial de Voces en Libertad. Yo soy Lili Bet Gutiérrez y voy a estarles acompañando a lo largo de esta entrevista. La mañana de hoy nos vamos a enlazar con Ricardo Delgado desde Chinandega. Hola, ¿qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Gracias Lili y amigos que nos siguen a través de todas las plataformas de Voces en Libertad. Efectivamente desde Chinandega déjenme contarles de que el comercio pues ha costado un poco volver a la normalidad en Chinandega. Los mercados están aperturando pero poco a poco ha venido la gente pues llegando a estos centros de compra. Los comerciantes han manifestado de que la economía pues la venta se viene gradualmente mejorando, digámoslo así, pero no como antes de esto de la pandemia del COVID-19. Ha costado volver a la normalidad, aunque confían que con la entrega de aguinaldos ahorita para el mes de noviembre y el mes de diciembre pues mejoren un poco la venta. Una de las opciones que han tenido que optar pequeños comerciantes es realizar algunas ferias, miniferias en algunos barrios de Chinandega. Esto para mermar pues todo esto que ha venido golpeando el bolsillo de los nicaragüenses con esto de la pandemia del COVID-19, una de estas mujeres pues que encontramos el día de ayer en una de estas ferias manifestaba de que ella tuvo que regresar al país, se encontraba fuera del país y con lo poco que ahorró pues ha venido, compró sus cositas y ha ofertado pues en diferentes ferias este tipo de artículos. Ricardo, ¿cuál es la preocupación principal de los comerciantes? La preocupación también en Chinandega, Lili y amigos de Voces en Libertad, es esto de la pandemia del COVID-19. Chinandega es un departamento que fronterizo, tenemos a Honduras, tenemos a El Salvador, Costa Rica, que hay mucho pase de gente para este lado y hemos visto de que las personas, la ciudadanía, no han seguido tomando pues las medidas de prevención, se habla que a nivel nacional de un posible rebrote para los meses de noviembre y eso llena de preocupación pues algunos, a los ciudadanos que todavía aún siguen tomando las medidas de precaución, es el uso de mascarilla, hay preocupación con las actividades que han venido desarrollando la municipalidad, el próximo, este fin de semana se está invitando para un carnaval de mitos y leyendas donde vienen gente de otros departamentos del país y esto pues no deja de preocupar a los que todavía nos andamos cuidando o los que nos cuidamos este tipo de actividades que son aglomeraciones de personas. Desde aquí le hacemos la invitación, el llamado a todos los nicaragüenses para que sigamos tomando las medidas sanitarias que ya nosotros conocemos, es lo que tenemos que informar desde Chinandega para Voces en Libertad. Muchas gracias Ricardo por tu reporte, gracias también a todos ustedes por estarnos acompañando en este reporte especial, recuerde que puede ver este y otros más en nuestras diferentes plataformas digitales nos encuentra en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube. Sí como también invitarlos a que esté pendiente de nuestro noticiero Voces en Libertad hoy a las 7 de la noche. Hasta la próxima. ¡Gracias!